Gracias de nuevo. Iniciamos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la primera llamada de Puebla, México. La pregunta es, ¿por qué las organizaciones de largo plazo tienden a ser consideradas siempre las mejores? Bueno, creo que los retos transgeneracionales obligan a las organizaciones de largo plazo a ser más innovadoras, adaptables y visionarias, haciéndolas casi siempre las líderes reconocidas en sus áreas de negocios. Coca-Cola, General Electric, Harvard University, son todas organizaciones sustentables y viables. Y todas ellas piensan más allá del actual trimestre, semestre o inclusive década para mantenerse sustentables y ser de largo plazo. Tenemos una segunda llamada de Tianjin, China. Y la pregunta es, ¿es una década o 10 años considerado el plazo mínimo para ser designada organización de largo plazo? Y si es así, ¿por qué no hablar solo de 5 años? Bueno, no hay un periodo de tiempo absoluto para la organización de largo plazo. Creo que una década es el periodo mínimo para que una nueva generación poblacional crea su propia personalidad y características en la sociedad, por lo que este es el periodo de sobrevivencia mínima o prueba de ácido que convencionalmente se le aplica a una organización de largo plazo. Pero, en realidad, estas organizaciones deben poder persistir durante décadas e inclusive siglos. Muy bien, tenemos otra llamada. Esta es de Lima, Perú. La pregunta es, ¿ gobiernos son por naturaleza organizaciones de largo plazo? ¿Qué aspectos de sustentabilidad cree usted que deben de ser los más importantes para ellos? Bueno, considero que el planeta y las personas deben ser los dos aspectos más importantes, ya que los gobiernos necesitan actuar como líderes de la sustentabilidad de nuestro medio ambiente y deben ser un modelo de responsabilidad social, contribuyendo directamente a reducir la contaminación y las brechas de conocimiento y pobreza en nuestras comunidades. Los gobiernos deben responder a las necesidades de su población durante un periodo, más bien durante el periodo que ellos gobiernan. Bueno, muchas gracias. Tenemos una llamada de Chalco, Estado de México, en México. La pregunta es, el hecho que cada generación es única y diferente, hace muy necesario que las organizaciones adapten sus servicios y estrategias de mercadotecnia para competir exitosamente. ¿Cómo puede un producto como Coca-Cola mantener su éxito de generación en generación? Bueno, primero tienen que tener un buen producto. Considero que la reinvención continua, el cambio y sincronización organizacional son claves aquí. La Coca-Cola de dieta respondió a un problema de salud pública que surgió en los refrescos con gas, que es una parte de su mercado. Ahora venden bebidas naturales y para dar vigor a los atletas en eventos deportivos. Esto se ha popularizado. Y también ha sido de las organizaciones que ha tratado siempre de lograr sustentabilidad y retener a sus empleados el mayor tiempo que otras.